bienvenidos al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo para determinar si el puerto hdmi está bueno o está dañado en esta oportunidad cuál ese va a ser el escenario que tenemos un grabador y nosotros queremos es saber si el puerto tenemos el puerto hdmi y no nos está funcionando muchas veces le decimos que es la resolución del televisor o no sabemos cuál es la causa y utilizamos el puerto vga entonces les comparto mi número de mi whatsapp si está en mi alcance con gusto lo va a poder contestar estamos en guayaquil ecuador nosotros también nos dedicamos todos los días a lo que es la instalación venta mantenimiento y exclusivamente lo que el sistema de vigilancia retornando el tema abriendo el grabador nosotros vamos a analizar son los pines a través de un multímetro para determinar qué voltaje es el que debe de tener entonces cabe recalcar que estos pines algunos ya vamos a identificar cuáles son los que tienen un voltaje y qué voltaje tiene aparte de llamemos de sí en sí del jack nosotros también vamos a tener son unos procesadores unos procesadores que me van a controlar el flujo del vídeo del vídeo que sale o que ingresa en este caso es aquel que va es a salir el vídeo y hacer el televisor o sea al monitor después de hacer esta prueba no te funciona puedes ir al siguiente paso que sería el chip del chip controlador del flujo del hdmi muchas veces este chip también trae y trabaja a par o igual quiere decir que las dos cosas tanto el usb como el hdmi trabajan juntos si ves que los dos han dañado es porque el controlador está averiado bien como hago la prueba sencillo y pongo en el multímetro digital va a poner en tierra el negativo y el positivo voy a comenzar a medir los pines y comenzó a medir los pines siempre y cuando esté en caliente en caliente significa que lo tengo encendido el multímetro teniendo el voltaje tengo corriente continua me va a marcar 4.8 43 y el otro me dice que es 0.9 entonces haciendo el resumen cada uno de estos pines tienen un voltaje a ti lo que te interesa son los que tienen más alto 0.9 4.8 4.8 y los otros son pines pequeños pero si yo quisiera ser un poco más preciso yo lo desbarato desarmo la el grabador y en la parte posterior este es un deber de marca de agua de agua 21 08 si no me equivoco yo voy a analizar cada uno de estos pines de estas soldaduras de estas soldaduras y yo comienzo a medir entonces yo veo que tiene 4 1.8 la primera fila primera columna 4.8 4.8 y la última fila estos son los valores que tienen que estar aproximados si te sale que no no tiene voltaje no verdad no tiene voltaje significa que tienes una soldadura en frío y tienes que volverlo es a soldar recuerden que debe de estar en caliente les comparto mis dos sitios web espero que los visiten tienen información sobre el agua h.12 4 hay vision stv etcétera y también aquí que tiene algunos trucos y consejos que te pueden hacer útil pero que te haya gustado también me gusta estamos en guayaquil ecuador si tú te dedicas a la instalación trabaja si quieres pertenecer a un grupo de whatsapp un grupo internacional que hay solamente hay técnicos me puedes escribir para añadir te espero que te haya gustado